Por ahí un navegador de una máquina del IP me deja en banda, pero esta vez funcionó, bien, mejoramos la experiencia de usuario. Mi nombre es Joaquín Solanelo, me conocen como Joac, dentro de PR y en otros lugares, y trabajo en GECOP. GECOP es una cooperativa de desarrollo de software basado en software libre. En la primer Python que hubo, en 2007, hubo una persona llamada Leandro Monk, que dio una charla que era cómo vivir del software libre y no morirse de hambre, donde contaba la experiencia de una joven cooperativa que se había creado hacía no tanto tiempo, 2009 fue la Python esa. Y hace menos de dos o tres meses, las cooperativas de Argentina, de desarrollo de software, decidieron juntarse, todos esos loguitos que ven ahí, esto, bueno, publicidad gratis. Nos juntamos y decidimos empezar a buscar soluciones juntos y trabajar en conjunto para desarrollar más y mejor software en Argentina. El cooperativismo es una forma de organización para un emprendimiento en donde el capital está en las personas y no en cuánta participación económica tiene cada una. Internamente las cooperativas están orientadas a personas, externamente para cualquier empresa son una empresa más, digamos la API para afuera es la misma que cualquier empresa. Piénsenlo, si están por empezar un emprendimiento o quieren sumarse a algunas de las cooperativas que existen, probablemente algunas deben estar buscando desarrolladores. Acá hay algunas noticias y además quería contarles, porque esto es pura publicidad, hace un tiempito, como nosotros laburamos con software libre, uy, perdí el mouse, está totalmente al revés. Bien, decidimos buscar otras formas de expandir el software libre y comunicar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, e hicimos un cortometraje. Bueno, escribir... Uy. Código... Bien. Código... Bueno, vamos a la página de GECOP y les muestro el link. Ah, ya lo vi, Lipe estuvo viendo nuestro cortometraje. Bueno, está por algún lado. Acá. Bien, es un corto de 15 minutos que habla sobre cooperativismo y software libre. Les recomiendo mirarlo, difundirlo. No lo voy a pasar, íbamos a hacer una tarea de hacer tres Lightning Talks seguidas para poder pasarlo, son 15 minutos. La verdad que les recomiendo que lo vean. Si quieren remixarlo, pueden hacerlo. Todas las fuentes, la música, todo es Creative Commons. Y bueno, eso, los invito a conocer el mundo del cooperativismo. Es una forma que se adapta muy bien, por ahí los que laburamos con software libre estamos acostumbrados a trabajar, centrándonos en las personas y no en el capital como otras empresas. Y eso, nada más. Gracias. Gracias.